Pues muy buenas a todos, ya estamos aquí, otra semanita más y ya lo habéis visto en el título Top Cuero. Sí, he tardado tiempo, pero es que me faltaba una fragancia que yo a mí mismo me decía de mira, no puedo hacer el Top Cuero si no tengo esta fragancia. Ya la tengo, así que nada, vamos a ello. Dentro vídeo. Bueno, pues nada, aquí estamos, otra semanita más. Vídeo aquí con nuestro amigo Jack Skellington, este, bueno, pues está diciendo el 25 aniversario, pues nada, de una película mítica de Tim Burton, Pesadilla antes de Navidad, como la llamamos aquí. Y bueno, pues nada, invitado y especial para este Top Cuero, ya que estamos con aromas oscuros, pues había que traer aquí a un personaje acorde. Vale, vamos a ver. Os voy a decir cómo voy a enfocar este Top Cuero, porque es que ya voy a ver a muchos que están ahí con los dedos, digamos, a fuego puro, ¿vale? Primero, traigo fragancias de cuero, que a lo mejor no son las típicas, ¿vale? Porque os va a faltar alguna, más de uno, ya me vais a decir, ya os lo digo, adelanto, no está Hombre Leder de Tom Ford, ¿vale? Así que tranquilos, tranquilitos con el teclado, no pongáis tensos, porque aquí intento traer fragancias diferentes de cuero, aromas diferentes o un poquito a lo mejor más retadores, o a lo mejor no tan retadores, pero sí que le añaden una característica especial a esa fragancia de cuero y la hacen única, ¿vale? Y, por supuesto, que es mi canal y mi Top. Entonces, claro, bueno, pues las hago respecto a lo que yo creo que son las mejores, las que más me gustan. Dicho esto, por un lado, va a haber cinco que son, para mí, las mejores, y voy a hacer unas cuantas menciones especiales de fragancias que tengo en mi colección, que me parece que, bueno, pues que la gente que le gusta la nota de cuero debería de tener, ¿vale? Pero realmente el Top real serán las cinco primeras que luego iremos a ellas. Vale, fragancias que tengo en mi colección, que yo creo que cualquier avante del cuero debería de tener, o de, al menos, de probar. A lo mejor no te gusta, pero, bueno, por lo menos probarla, ¿no? Vamos con la primera. La primera es un guiño, sin duda, a, bueno, pues a mi amigo, compañero, Antonio, de Canal Fraganciando, con este Indigo Sweat, donde vamos a tener una gamuza aquí mezclada con lavanda. Esta no es una fragancia retadora, pero es una fragancia súper llevable. Quieres un cuero que sea muy llevable, más bien una gamuza. Que no sea retador, que sea masculino y que, bueno, pues que eso, que vaya contigo y no vaya dando zambombazos. Esta, con cuero, lavanda, bueno, esta es una maravilla. Indigo Sweat. Ya está complicado comprarlas, ¿vale? Pero si la tienes, pues nada, disfrútala. Que eres uno de los afortunados. Bueno. Ese es como el primer, así, en plan, mira, primer guiño. Otro guiño. Vamos a ir con esta. Una fragancia que los que me seguís desde el principio, a lo mejor, Pistis, la reseña en su momento. ¿Vale? Que es este Azaro Purón Naughty Leather. Cuero travieso. Hombre azaroso, cuero travieso. ¿Es traviesa o no? Esta fragancia, pues mirad, os voy a decir una cosa. Esta fragancia, y además, os, bueno, me gustaría decir, las notas que están listadas, porque tiene una, sobre todo la salida. A mí, en su momento, la salida me dejó un poquito en plan de, ostras, ¿esto qué es? Además, el principio del canal, no había olido ya tantas fragancias como ahora, y me dejó en plan de, wow, esto es diseñador. Yo me quedé flipado, porque es verdad, no es la típica fragancia de diseñador, que no tiene que ver con lo que hay en el mercado. Realmente, aquí en España no se vio en tiendas, en lineal, por lo tanto, tenías que comprar a ciegas. Y esta fragancia tiene artemisia, cuero y vainilla, ¿vale? Es lo que está listado, y la salida es lo que te deja en plan de, ostras, ¿qué estoy oliendo aquí? Es bastante raro, porque el cuero sale más adelante. Y de primera vez te vas a quedar en plan de, pero esto que es como un olor semimedicinal, ¿no? Súper original. En su momento el precio fluctuó bastante, pues con una colección que salieron también una de pimienta y no sé qué otra más. Y una de menta. Y, bueno, pues chapo aquí a Zaro, porque es de cuando en diseñador se tomaban riesgos. Quizás ahora, últimamente, muy pocos. Y esta, pues muy, muy curiosa, ¿no? Vamos con otro guiño, ¿vale? Otro guiño que me gustaría hacer a fragancias de cuero un tanto diferentes. Que es esta de aquí, ¿no? Que muchos ya conoceréis. Estamos hablando de Gucci Guilty Absolute. Bueno, esta fragancia, bueno, si no me equivoco, ha pasado a la línea privada. Bueno, la quitaron de diseñador y la van a pasar a la línea privada. Y es que es el movimiento acertado. ¿Por qué? Porque esto en diseñador, esto es nicho. Las cosas como son. Esto es un aroma nicho. Y diréis, bueno, que ya estás con lo del nicho, el diseñador, tal. No, veréis. Al final, la perfumería de diseñador está enfocada a gustar, a que es una fragancia fácil de llevar y a gustar a los demás. Y esta no es una fragancia que sea para ello. ¿A qué huele? Esto te va a oler. Siempre digo que a mí me recuerda como al interior de un coche clásico. Bueno, que se ha mantenido en condiciones ultra perfectas, ¿no? Como un Mercedes SL de los 70. Es a lo que me olería esto, ¿no? Entonces, mucha gente le puede parecer un olor, pues a lo mejor, bueno, que no es atractivo o diferente. O que no sabe cuándo ponerlo. Porque para usar esta fragancia, por ejemplo, yo sí que la vería muy bien si vas con una chaqueta de acuerdo y demás. Fuera de ahí, complicado. Complicado. De hecho, es que yo prácticamente la he usado, ¿no? Más guiños que tenemos por aquí. Vale. Mirad. John Barbatos Dark Rebel. La casa de John Barbatos. Una casa que es capaz de lo mejor y de lo peor. De sacar fragancias que son icónicas. Y sacar fragancias que ni fu ni fa, ¿no? Como pasa con muchas de la colección de Nick Jonas. Pero sin embargo, luego tiene fragancias de este tipo que son riquísimas, riquísimas. Además, es una fragancia que si quieres empezar en olores más potentes, ¿no? Más retadores en diseñador sin meterte en nicho para el frío y quieres, bueno, pues no jugártela mucho y ni gastar muchísimo. Esta es muy buena opción. Muy buena opción. ¿Qué vamos a tener aquí? Aquí, os digo las notas, aunque lo habréis oído ya 20.000 veces, pero aquí tienes de salida ron, caña de azúcar, cardamomo, abrótano y esclarea. Pasas a cuero, resina de abeto, pimienta y estírax. Y luego, pues tienes ya en el fondo, tendríamos ya hojas de tabaco, notas amaderadas, castorio, aquelaya wood, vainilla mexicana y enebro de Virginia. Aquí os tengo que decir que aquelaya wood me extrañaría que tuviese, ¿vale? Por tema de costes. Pero, la realidad es que es una fragancia muy masculina. En la salida se nota un ron dulce, ¿vale? No tanto el cardamomo y demás, es más un ron dulce que luego ya va a ir de la mano con la parte de cuero resinosa y el tabaco. Tema de castorio, que ya sabéis que el castorio es una nota muy fuerte que suele echar un poquito para atrás a gente más neofita. Es un aroma muy masculino, potente, pero tampoco te va a cerrar las puertas, ¿vale? O sea, es un, bueno, te la puedes jugar, lo único que es en momentos en los que efectivamente vayas con una sacada de cuero, pues eso, que una imagen más ruda, ¿no? Y sobre todo muy masculino. Esto es una fragancia ultra masculina. Esta, da rebelde. Y además te dices tú, bueno, es que se nota a ver si va a durar mucho. Tiene una duración normal, una duración de 6-7 horas. Y la proyección es normal, o sea, que tampoco va a seguir dando zambombazos. Entonces, pues de las primeras fragancias así para jugar con cuero y demás, esta sería muy buena. Vale, ahora voy a sacar una que yo, mirad, cuando yo estaba haciendo este, este top y estaba cogiendo la fragancia de la vitrina, no me había acordado y justo me acordé de ella. La vi y digo, ostras, esta, esta. Esta fragancia me trae muy buenos recuerdos. Aquí la tenéis. Bulgari Black. No Menin Black o... Nada, nada. Black. A secas. Que es esta de aquí, que la veis. Con una goma. Se abre así, como la de Bulgari. Es increíble, veréis. Esta fragancia yo la compré 2003. Es decir, ahora mismo tiene 21 años esto. Mirad lo que queda. No la he gastado porque desapareció del mapa. Descontinuada. Ahora la he vuelto a ver en alguna perfumería que me ha dejado alucinado. Han pasado 21 años y no está picada. O sea, no es como tal fragancia que notas que está picada. No, no, sigue conservando su aroma. No noto que apenas se haya picado. Mínimamente. O sea, no es algo en plan de, ostras, esto ya no huele nada. No, no, mínimamente. Lo cual es meditorio. ¿A qué huele esta? Porque esta sí que es una combinación, chicos. Espectacular. O sea, es que esto es una mezcla de notas. Es que Bulgari en este tipo de cosas muchas veces se la juega, ¿no? Y no hay más que ver las nuevas que ha sacado, ¿no? De la de Terra Essence y demás. Y aquí, chapó por Bulgari lo que sacó aquí. Entiendo que llegase un momento que se descontinuase porque no era lo típico. Y es que esto sale con T, la nota de T. Bergamota rosa. Y diréis tú, Raúl, ¿odias la rosa? Sí, no me gusta la rosa, pero aquí está muy bien integrada. Sándalo, cedro, jazmín. Y luego de base, cuero, vainilla, ámbar, almizcle y musgo de roble. Esto a mí me huele un cuero limpio y asfalto. O sea, perdón, y asfalto. Y caucho. Como goma, un neumático recién estrenado y que te vienes arriba y empiezas a quemar rueda. O sea, pues algo así, similar, ¿no? Esa goma con cuero y un toquecito de té con un fundito dulce. Y es una combinación única. De verdad, única. Este Bulgari Black. Bueno, ya hemos hecho un repaso de cinco fragancias. Y ahora podríamos decir que vienen cinco o seis. Que para mí, de cuero, es de las que más me gustan por lo que me aportan, ¿vale? No os estoy diciendo que sean las mejores. Yo tampoco soy una voz aquí en plan de, no, lo ha dicho Raúl, esta es la mejor. No. De hecho, muchas veces hay gente que tiende a confundirse, ¿no? Que se piensa, no, es que lo ha dicho este, entonces es la mejor. Aunque lo diga yo o quien sea, ¿vale? Pero yo os voy a proponer estas. Vale. Vamos con la primera. Longstar Memories de Andy Tower. Veréis esto. Diréis, bueno, pero Raúl, haber sacado esta también, la del desierto que lleva cuero. Sí, pero es cierto que dentro de la colección de Andy Tower, si hay una de cuero cuero, es esta. Longstar Memories, que estamos hablando de una fragancia, que es que esto huele a las botas de un vaquero. Esto huele a las botas de un vaquero, de un vaquero descansando ahí a los pies de una fogata y huele a eso. Es una fragancia fuerte, ¿vale? Esto no es para broma, esto ya no es para tontería, aquí ya no es para que te las juegues, jajajiji. No, esto es una fragancia potente, masculina, un cuero rudo, seco, intenso y además que pegazan bombazos, ¿vale? Este es Longstar Memories. Pero si te gustan las fragancias así, esta te va a encantar. Muchas veces no es que quiero una con personalidad, que con fuerza estoy harto de la fragancia suavecita, no sé qué tal. Pues esta es muy buena opción, esta de Longstar Memories. Vamos con la siguiente. Mirad, una fragancia muy especial, de una casa muy especial. Que estaríamos hablando, bueno, una casa porque, bueno, las que la conozcáis, no me han dado más rodeos. Hombre Indigo, de Olfactive Studio, aquí la tenéis. No tengo la caja ahora mismo, la que la tengo guardada y es que ya me da mucha pereza sacar la caja. Pero ¿por qué? En las cajas viene una foto porque es un, digamos que intenta hacer en esta casa una unión entre fotografía y perfumería. E inspirarse a una foto que ha sido premiada en algún momento. Y aquí, Hombre Indigo. Tengo la review hecha. El canal fue de mis primeros vídeos de fragancias nicho, esta, de Hombre Indigo. Que yo compré a ciegas. Que, poseído por el Hype. Y es una fragancia súper particular. No os recomiendo comprar a ciegas, la verdad, porque no es una fragancia con notas. Os voy a decir las notas, pero la conjunción de las notas no es un aroma fácil y que digas tú. Ah, sí, qué rica. No, es diferente. ¿Vale? Es una fragancia diferente. Que tiene ciruela, azafrán, nardo y pettigren. Y luego pasaríamos a cuero, franquincienso, vetiver, papiro y de base, benjui, ámbar gris y almizcle. Vamos a ver aquí el ámbar gris. Yo no se lo noto, la verdad. ¿Qué noto más aquí? Noto efectivamente la parte de la ciruela en la salida. Se nota bastante. Ya con un poquito de azafrán. Y el nardo es más en la siguiente fase junto con el cuero. Es un cuero casi gamuza. ¿Vale? No es un cuero intenso seco. Es casi gamuza, diría yo. Casi piel vuelta. Que viene muy de la mano con una parte inciensada del franquicioso, pero es muy suave. Y vetiver. Luego el tema resinoso, ya te digo, como tienes ahí también el franquincenso, se da la mano con el tema resinoso. Es una fragancia súper particular. Ya os digo, pasa de la ciruela, con ese azafrán, luego la gamuza con el franquincenso, un poquito de vetiver y te va dejando luego al final un toque resinoso. Y es una fragancia única. No conozco prácticamente nada que huele igual. Es cierto que podríamos decir que esta es la versión nicho de esta. ¿Vale? Para que os hagáis una idea. Aunque no compartan notas, pero en cuanto a idea, ¿no? Podría ser perfectamente. Bueno, de las que yo para mí stop cuero, ya llevamos dos, quedan cuatro. Cuatro. Vamos a sacar esta. Ahí lo tenéis. Argos, bribido de la cacha. Veréis, esta fragancia, bueno, es una casa, lo primero de todo, que es que, bueno, las botellas son posiblemente de las más bonitas que hay. Bueno, o sea, está de 30 mililitros, fijaros los detalles. El tapón. Mirad, o sea, una auténtica pasada. Yo esta fragancia, en su momento, estuve pensando en comprar a ciegas la de Triunfo de Baco, Triunfo de Bacos. Pero al final, pille esta. ¿Qué tenemos aquí? Aquí lo que vamos a tener es como un cuero con una parte verde. Espectacular, ¿vale? Un cuero que es un cuero seco, un poquito rudo, pero que con la parte verde le da una caballerosidad espectacular, espectacular. En la salida vamos a notar más esa parte verde con ese cuero semi rudo, pero luego, según vaya pasando el tiempo, va a dejar un fondito más dulce ambarado, ¿vale? Para mí esto es un espectáculo, un espectáculo. Si te gusta, por ejemplo, fragancias como Iris Leather, esta te va a encantar. Ya está. Quedan tres, amigos, quedan tres. A ver cómo coloco yo estas tres, porque para mí esto sí que es un podio, ¿vale? Yo aquí sí que os voy a decir que para mí esto sería el podio real, ¿no? De estas tres. Venga, me voy a ir con... Es que es difícil. Esta. Paramur. O Man Luxury. Madre mía. Esto. Una casa que hace auténticos perfumazos. O sea, esto... Esto te enamora. O sea, bueno, está ahí a Overdose, y bueno, hay un montón de la casa que es que te pueden volver loco directamente. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, que sepáis que hay review en el canal de ella, ¿vale? Que hay review completa. Pero bueno, aquí tendríamos una, bueno, pues digamos una propuesta diferente del combo cuero-frambuesa, ¿vale? Sabes que es un combo que ya es conocido, cuero-frambuesa, pero aquí tenemos una propuesta diferente. Una propuesta diferente porque al final se forma una cesta de notas acompañando a esa frambuesa. Y ese cuero que es espectacular. Para empezar ya la serie vas a tener una chispica de azafrán, así. Que entonces le va a dar ese toque como más francia, de medio oeste, ¿no? Como la casa. Y que va a estar jugando entre la frambuesa y el cuero. Un cuero súper elegante. No es un cuero rudo, es un cuero muy, muy elegante. Imaginaos una chaqueta de cuero súper elegante, de estas que visten. Pero aquí vamos a tener muchísimas notas. No solo esto, vas a tener también, lo digo, una parte chispeante en la salida que te puede venir del cítrico. Que se nota, ¿vale? Y luego tendríamos canela rosa. Está por ahí, la rosa está por ahí jugando, pero ya sabéis que a mí no me gusta la rosa. Pero aquí yo no la noto mucho. Azozcena jazmín. Y luego tendríamos ese cuero con caramelo ámbar. Abatón casándalo vainilla. Almigil patchouli. Cedro y musgo. Os tengo que decir una cosa. Aquí cuando veis todas estas notas, vas a decir, ah, tiene un fondo dulce. No. No esperéis una fragancia que en secado sea dulce. Sí tiene una chispita para rebajar el cuero. Pero para nada, para mí, por lo menos en mi piel, no seca a dulce. Se va a mantener este combo continuamente. Esta de Paramus. Segunda. ¿Qué? ¿Estáis haciendo cábalas ya o no? ¿Estáis haciendo cábalas? Sí, ¿no? ¿Cuál será el primero? ¿Cuál será el segundo? Segunda. Una fragancia que en su momento me enamoró. Esta me volvió loco. Sicilian Leder de Memo. Aquí está. Esto, amigos. ¿Cómo se puede hacer esta maravilla? Yo me pregunto, ¿cómo se puede hacer esta maravilla? ¿Cómo puedes hacer una fragancia de cuero que sea de lo mejor que te puedes poner en primavera gracias a una salida con cítricos que equilibra de manera perfecta al cuero y se crea incluso una sensación cremosa? O sea, ¿qué esto es? Madre mía, no. Es que se me pone la piel de gallina. Es que esto... Esto es una obra maestra. Esta de las mejores fragancias de cuero de la historia. Me pueden decir a mí... No, ¿qué tal? Escúchame. No me vengas con... con historias, con cuentos, tal. Esto es otro nivel, otro nivel. Otro nivel. O sea, esto... Creerme, esto en primavera. Con una chaqueta de cuero marrón. Corta. Debajo, con una camiseta. Rollo semi-sport. Tú te pones esto. Ya está. Ya está. Que no hace falta más. No hace falta más. No te líes. Oro líquido. Bueno, y vamos a la primera. La que es para mí la mejor fragancia de cuero. Sin lugar a dudas. Con mucha diferencia. No, es que hombre leather, tal. Es que Tuscan leather. Mira, ni hombre leather, ni Tuscan leather, ni leather leather. Para mí está la mejor fragancia de cuero con mucha diferencia. Salió en el 2018 y yo la conocí el año que salió. La olí en aquel momento. Me volvió loco. Pero bueno, la dejas ahí. Ya de repente además llegaba el verano. Bueno, ya el próximo año. ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, ¿qué tal? ¿Qué ves otras ofertas? Te vas. La medio olvidas. La vuelves a hablar y dices tú la tengo que tener. Está haciendo el tonto yo. Pillando otras fragancias. ¿Qué hago? Que no tengo esta fragancia. Dark Lord de Killian. No, no, no. Es que me da la risa. Es que me tiene que dar la risa porque es que esto... Bueno, esto está hecho por el gran maestro Alberto Morillas. Sí, Morillas es conocido por otras fragancias. Pero de repente tiene auténticas obras maestras menos conocidas como este Dark Lord. Cuando yo digo que yo es para mí la mejor fragancia. Además creo que Antonio muchas veces hemos coincidido. Que siempre hemos dicho que esta. Para Antonio también. Un saludo a Antonio fraganciando. Pues que es la mejor fragancia de cuero que existe. Aquí llega Alberto Morillas y nos lo explica rapidito, ¿vale? Nos lo explica rapidito con una fragancia que tiene de salida pimienta, pimienta de Sichuan, bergamota. Y luego tiene ron, jazmín sandbag. Por cierto, si no me equivoco es el jazmín más cotizado en el mercado y de los más difíciles de recolectar. Navana, que no sé lo que es, cuero, vetiver, cipriol, cedro y pachulí. ¿A qué huele esto? ¿A qué huele esto, Raúl? Le haré una reseña individual porque lo merece, ¿no? Pero este... Para mí es un cuero camalónico. Ibas a decir esto que es, Raúl, que te has flipado, ¿no? Que es un cuero camalónico. Esto tiene la habilidad de... Tú lo hueles y te puede recordar a un tío con su cazadora de cuero encima de una Harley sonando Born to be Wild de fondo. Y a su vez pega también a un tío con clase, con una cazadora de cuero bien vestido para una ocasión especial. Visten los dos perfecto para esas situaciones. De primeras a mí me recuerda más a la parte de Harley Davidson, tío tal. Pero luego, cuando ya la he estado probando, digo, es que esto también tiene esa parte elegante. O sea, esto es un espectáculo. Es un espectáculo. Sale con una parte, bueno, como digo yo, del picorcito de la nariz de las pimientas. Con un Ron que es suave. No es un Ron, no es una fragancia que vayas a recordar como alicorada precisamente. Pero sí tiene esa parte de Ron. Aquí la parte floral, muy suave. Yo creo que es más bien para relajar la parte fuerte de la fragancia, para equilibrar. Y luego tienes ese cuero, un cuero que tiene esa capacidad camalónica, ¿no? Un spray de esto, esto zumba además, que es una maravilla. Es recién comprado, o sea, que es un badge más o menos actual. Esto. No te pongas más de cuatro sprites. Porque además, veréis, la primera vez que yo la pillé, me eché un spray en la mano. Cuatro horas dando ráfagas, pero de loco, hasta que se calmó, pegando. Es un bismode. No diría que es un bismode en cuanto a proyección, que vaya a proyectar tres metros. Pero va mandando unas ráfagas, pero rollo que no se cansa. Esto es una maravilla. Veréis, para mí la mejor. Estás tardando si mañana sábado... Bueno, perdona, esto hoy es viernes cuando lo estoy grabando, se publicará mañana sábado. Es decir, hoy mismo cuando estás viendo este vídeo, ¿qué haces que no estás mirando en qué perfumerías está esto? Te vas, yo que sé, aquí en Madrid, vives en Madrid, te vas al Secretumare, te vas al Secretumare, vas allí y dices tú, oye, mira, me he visto un vídeo de Dark Lord, de Raúl, y me ha dado todo el hype. ¿Dónde la tenéis? Vas ahí, te lo enseñan, la hueles, la pruebas en piel, flipas y luego ya por Instagram me escribes, oye Raúl, gracias, por un lado porque estoy alucinado con esta fragancia de cuero, que me gustan las fragancias de cuero. Y también eres un cabrón porque ahora tengo menos dinero en la cuenta. Y me lo escribías por Instagram, ¿vale? Y me da las gracias, porque esto es una maravilla. Ya está. Un rendimiento, una duración. Puede ser desde una parte más salvaje, una parte más elegante. Una obra maestra de morilla, ya sabéis que hay gente que dice que hay tres cositas, ¿no? Que me tengo que reír. Dark Lord, de Kilian. Pues nada, estas son las fragancias de cuero que os he traído. Ahora, bueno, pues muchas de ellas son difíciles de encontrar, lo sé. Oye, Raúl, es que cara sacaba algunas, que ahora dónde las probó yo, ¿no? Como puede ser la de Hombre Índigo. Pues sí, Hombre Índigo está complicado. Por lo menos en Madrid no sé dónde. Pero bueno, en los comentarios muchos de vosotros ponéis, no, esta la podéis oler en tal sitio. ¿Dónde podéis oler algunas? Bueno, Longstar Memories, por ejemplo, también la tienen en el Secretum Mare aquí en Madrid. Además podéis comparar la mano a mano Dark Lord y Longstar Memories, que Dark Lord también está en el Secretum Mare. Luego, Brividos de la Cacha, las de Argos, aquí en Madrid no están, si no me equivoco. Pero Memo, Cicina Leder y Paramour de Oman Luxury los tenéis en Abanuc. Y además es que una perfumería está cerca de la otra. O sea que os invito a que por lo menos no os podéis perder de probar estas fragancias, de verdad. Luego ya me escribís, si os gustan, no os gustan, pero no os lo podéis perder, ¿vale? Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Decidme en comentarios cuáles son vuestras preferidas. No me deis mucho la matraca con hombre leather, por favor, que sí, que es muy buena fragancia. No estoy diciendo que no sea buena fragancia. Muy buena fragancia de cuero, súper llabable, elegante. La Parfum no me gusta tanto, me gusta más la original. Y hay miles de fragancias más de cuero que son muy buenas, pero estas son las mías. Así que nada, nos despedimos y nos vemos en el siguiente vídeo.